¿A dónde se recomienda ir para someterse a una técnica de reproducción asistida? Como en todos los casos, es importante acudir con un especialista. Para problemas básicos que no son muy complejos de esterilidad, se puede ir con un ginecólogo general que maneje estos problemas. Pero ya para casos un poquito más complicados o que ha sido un poquito más difícil lograr el embarazo y cuando ya se pretende hacer una técnica de fertilización in vitro, se recomienda ir con un especialista de confianza. Se puede encontrar especialistas en sus consultorios que estén afiliados a algunos centros de reproducción o también ir a centros de reproducción. Obviamente, pues centros que estén acreditados y recomendados por organismos oficiales.